¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía? Yo no quiero que se vayan para otro lado y por eso estoy haciendo esto. Hay que hacer esto por las razones correctas. Y yo quiero hacerlo porque yo quiero que mis hijos se quieran quedar aquí y que tengan un futuro de esperanza como el que yo espero que cada uno de ustedes pueda tener aquí en la tierra que lo quieran hacer. Estoy muy satisfecho con las ideas que propuso. Contestó las preguntas bastante bien y por lo menos se cumplió lo que no queríamos, que sea algo político, que se esté tirando uno al otro. Contestó las preguntas correctamente. Dio unas buenas ideas para el propósito de esto que es la seguridad que va a ser para que los jóvenes sean más seguros y podamos vivir ya que somos el futuro de este país. ¿Cuál es la importancia entonces de presentarse a un gobernador como este? Es que ellos ya son ciudadanos de la isla en donde ellos pueden aportar y lo están haciendo. O sea que el hecho de que ellos no puedan votar no debe ser lo que determine si uno participa o no en este tipo de actividad o foro. Digo, yo también soy gobernador y tengo otras funciones y quisiera ir a todos los foros que me invitan, pero entendía que este era importante por el hecho de que fueron jóvenes, aunque no tengan derecho al voto, los que organizaron la misma.